Porque nuestra música es parte de nuestra identidad. Porque la identidad la construimos con guitarras y buenas composiciones. Porque nuestra música es parte de nuestra historia, creando así nuestra propia banda sonora. Aquí comienza Sonidos Locales, con Alejandro Miqueles y Viviana Martínez. ¿Qué tal sean todos? Muy bienvenidos a Sonidos Locales. Vivianita Martínez, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy contenta de juntarnos nuevamente a escuchar música chilena. Eso, oye, te gustó nuestra nueva casa, ¿no? Me gustó esta nueva casa Radio Frecuencia. Nuestros amigos nos recibieron muy bien. Sí, pues y buen horario. Buen horario. 22 horas, qué mejor después de aquí nos vamos para Brasil. Hacerla toda. Muy lejos, muy lejos ya. Vamos a calle Brasil, pues mujer. Y nos vamos a ir con alguien que nos envió música a través de nuestro Twitter. Sí, que nos contactó por el Twitter. Exactamente, que es arrobaeslocales. Y nuestro mail es sonidoslocalescl.com Sí, vamos a destacar ahora la música de Claudio Gajardo and the Rocket Blues. Me gusta, Claudio. O sea, es que aparte que ha sido un loco súper perseverante. Lleva 23 años en la música. Partió por allá en el año 1993. A comienzos del 93. Sí, con 23 años de trayectoria musical. Ligada también a la investigación de la música y a la docencia. No, sí, un loco súper capo. Aparte que tiene, ha hecho una antología de su música también. Ha hecho una recopilación y ha hecho un sinfín de cosas. Que la música, la recopilación que él hizo, su música la asocia mucho a lo que es el álbum de los Beatles. Sí. Al álbum de los Beatles o el compilado que hicieron los prisioneros que también hace un guiño a aquel disco de los Beatles. La antología que hicieron de los prisioneros. Claro. Sí, comienza Claudio en el año 93 y vamos a escuchar ahora una canción que se llama No me dañes, no me engañes. Me gusta este tema. A mí me gusta, es la frase. Sí, aparte que las canciones de Claudio son juegos de palabras. Son juegos de palabras, sí, exactamente. No me dañes, no me engañes de su disco Singles para las radios del año 2015. Así que le damos la oportunidad al señor de Claudio Gajardo and the Rockets Blue, al cual lo puedes encontrar también en www.portaldisc.com. Exactamente, así que vamos a ir con Claudio que también fue nominado a los primer pulsar en la categoría música chilena, perdón, en la publicación musical del año 2016. Sí, así que vámonos con la música Claudito. Claudito, bienvenido a Sonidos Locales y las puertas están abiertas para seguir entregando música. Sí, aquí vamos a escuchar entonces No me dañes, no me engañes. En Sonidos Locales. No me dañes, no me engañes. No entiendo tu forma de amar, decí que si vuelven al mar, no me dañes. No me dañes, no me engañes. Hoy no trates de pasciliar, he tenido que soportar, ya no hay más. No crees que puedas llorar, me hablas, me hablas sin pensar, no me dañes, no me engañes. Te rindes, logrando que al fin se burle el mundo de mí. No me dañes, no me engañes. No me pidas algo de amor, ya he vivido esta confusión, ya no hay más. No me dañes, no me engañes. No me engañes. Ahí está el señor de Claudio Gajardo And the Rocket Blue Acá en Sonidos Locales Sí, con el tema No Me Dañes, No Me Engañes Y de su disco del año 2015 Singles para radios Así que eso, pues con Claudio comenzamos a bajar El telón de Sonidos Locales Volvemos en 7 días más Y nos reencontramos con más música chilena Y viene con un placer, un gusto Ahí está con usted mil veces De todos los auditores que nos escuchan Y tienen fantasía de conocerla Hacer queso Volvemos en 7 días más En Sonidos Locales Fueron 60 minutos De nuestra identidad musical Realizamos un paseo por la historia musical De esta larga y delgada Faja de tierra Fuimos testigos De acontecimientos de nuestra vida Contada con nuestros sonidos Locales, en 7 días más Regresa Alejandro Miqueles Y Viviana Martínez para emprender Un nuevo viaje por los acordes de nuestra Nuestra patria en Sonidos Locales Vivimos la música chilena El universo musical Reunido en tu parlante Escuchas radiofrecuencia Sintonizados con la buena música Sintonizados con la buena música Sintonizados con la buena música Sintonizados con la buena música